Estas son las universales del Universal Hidalgo. De enero a marzo de 2024, Hidalgo fue el segundo estado con más incidencia en el país por delitos electorales, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Hidalgo ha iniciado 13 procedimientos de conciliación a petición de trabajadores de la empresa China Time Ceramics, que se instala en el municipio de Emiliano Zapata. Por considerar que sus derechos político-electorales fueron vulnerados, Marta Belém Oliver González, aspirante morenista a la presidencia de Omitlan de Juárez, denunció a Damián Sosa Castelán, candidato al Senado de la República bajo las siglas del Partido del Trabajo. Pobladores de la comunidad Puerto Desti, en Izmiquilpan, durante un evento proselitista emitieron una serie de reclamos en contra del expresidente municipal Cipriano Charrés Pedraza, que nuevamente busca el cargo, pero ahora por el Partido del Trabajo. Socorristas del Grupo de Rescate Emergencias Huejudla hizo un llamado a la población para que eviten exponerse por periodos prolongados de tiempo a los rayos del sol y se mantengan hidratados, especialmente adultos mayores y niños.